Hola, ¿qué tal mis adultos mayores y receptores de los apoyos del bienestar? Sin ninguna duda lo que les vamos a informar es una muy buena noticia. Puesto que dentro de muy pocos meses, ustedes van a ver incrementada su pensión del bienestar. Atentos, escuchen y vean el vídeo hasta el final puesto que les vamos a informar de qué monto estamos hablando y para cuándo. Este año llegará casi a los 200 dólares y que se irá incrementando con el tiempo. Nuestro objetivo es que para principios del 2024, cada adulto mayor en nuestro país tenga garantizado un ingreso económico equivalente a 300 dólares cada dos meses. Atención, ¿cuándo y de cuánto será el próximo aumento de la pensión para el bienestar de los adultos mayores? La Secretaría del Bienestar dio a conocer el monto del aumento a la pensión para el bienestar. La pensión para el bienestar para los adultos mayores es actualmente uno de los programas que mayor importancia tiene dentro del actual gobierno de México, ya que este es considerado como uno de los programas insignia de la Secretaría del Bienestar. Dicha ayuda económica actualmente es de 3.850 pesos de manera bimestral, la cual se otorga a los adultos mayores de 65 años o más. Así es. Sin embargo, debes saber que de acuerdo con el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría del Bienestar, esta ayuda económica tendrá dos aumentos de dinero programados de aquí al 2024, es decir hasta el final de sexenio de AMLO. Si quieres saber de cuánto y cuándo serán los aumentos de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, aquí te decimos toda la información al respecto. Según información dada a conocer durante las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores recibirá dos aumentos. El primero de ellos será a principios del año 2023 y el segundo aumento de la pensión para el bienestar será durante principios del 2024. Los montos de cada uno de los aumentos de la pensión para el bienestar serán el correspondiente al 20% del monto actual cada uno, es decir, con el aumento de la pensión para el bienestar del 2023, los adultos mayores recibirán la cantidad aproximada de 4.620 pesos más o menos considerando la inflación, mientras que para el 2024, la cantidad aproximada podría ser de 5.544 pesos, aunque el presidente AMLO ha prometido que la cantidad podría redondearse a 6.000 pesos. Repetimos, estos incrementos se efectuarán de la siguiente manera. Según información dada a conocer durante las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores recibirá dos aumentos. El primero de ellos será a principios del año 2023 y el segundo aumento de la pensión para el bienestar será durante principios del 2024. Hemos querido repetir esta información, para que ningún adulto mayor no entienda en qué fecha se realizará la próxima subida de la pensión del bienestar. Así que ahora ya lo saben, los adultos mayores receptores de la pensión del bienestar verán sus montos incrementados de su apoyo a partir de 2023, por un monto aún no oficial sobre los 4.620 pesos. Y para el 2024, el señor presidente don Andrés Manuel López Obrador ha prometido que los apoyos aumenten hasta los 6.000 pesos. De igual modo, estos incrementos se verán también reflejados con una subida del 20% de incremento para todas las pensiones del bienestar. Para la pensión de las personas discapacitadas, pensión para niñas y niños de madres trabajadoras, y para la pensión de Sembrando Vida. En cuanto tengamos más información oficial por parte de la Secretaría del Bienestar referente a los incrementos de los apoyos del bienestar, no lo duden que se lo notificaremos e informaremos. Pues bien, les mandamos un saludo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!